Hola amigos de YouTube, vamos a resolver este ejercicio que corresponde al tema de cuadriláteros. Si deseas puedes pausar el video y tu mismo hacerlo. La pregunta dice lo siguiente, calcule BD entre AC si ABCD es un trapezoide simétrico. Entonces, acá tenemos que recordar la clasificación de cuadriláteros. Si no conoces la clasificación de cuadriláteros, por aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de ese video. Sabemos por teoría que si nosotros tenemos un trapezoide simétrico, entonces al trazar ambas de sus diagonales, estas diagonales van a formar un ángulo de 90 grados. El segundo es que una de las diagonales se va a comportar como un eje de simetría. En este caso, esta diagonal sería el eje de simetría. ¿Qué significa eso? Significa que si esta longitud de acá tiene un valor de M, entonces él, por ser simétrico, también va a tener la misma longitud M. Si esta tiene una longitud N, entonces esta también va a tener la misma longitud. Por acá, si hay un ángulo alfa, entonces este ángulo de acá también debe ser alfa. Si este ángulo es theta, entonces este ángulo de acá es theta. Lo mismo por acá, si este ángulo es beta, este ángulo de acá debe ser beta. Esto y mucho más se lo explico en el video que les dejé por aquí abajo en la descripción. Entonces, por acá, si nosotros trazamos la diagonal BD y ahora trazamos la diagonal AC, entonces sabemos por teoría que estas diagonales van a formar un ángulo de 90 grados. Ahora, este ángulo de aquí debe ser igual a este ángulo de acá, ¿verdad? Pero como todo es 60, entonces este ángulo de aquí debe ser 30 grados. Y este ángulo de aquí también debe ser de 30 grados. Ahora, por acá, también este ángulo de acá debe ser igual a este otro ángulo de aquí abajo. Entonces, como todo el ángulo es 106, 106 entre 2 nos da 53. Entonces, este ángulo es 53 y este ángulo de acá abajo también es de 53 grados. Bien, nos piden encontrar la relación de ambas diagonales, ¿no? BD y AC. Ahora, para esto nosotros necesitamos conocer algunos triángulos notables, que serían los siguientes, el notable de 53 con el notable de 30 grados. Por aquí les traigo la relación que existe entre los lados de los notables de 53 con el de 30. Primero comencemos con el de 53. La relación que hay entre sus catetos va a ser de 3 a 4 y la hipotenusa va a ser como 5. Mientras que en el notable de 30, el lado que se opone a 30 va a ser como un K, la hipotenusa va a ser el doble, que sería 2K, y el otro cateto va a ser K por raíz de 3. Ahora, esto lo vamos a llevar por acá. ¿Y cómo? Primero vamos a comenzar con el triángulo rectángulo de 53 grados. A este lado de acá, yo le voy a dar una longitud que sería 4a. Entonces, por el notable, sabemos que si esta longitud es 4a, entonces esta longitud va a ser, sí o no, que sería 3a. Y ahora esta longitud sería 5a. Pero en este caso no es necesario conocer esta longitud, porque las longitudes que deseamos conocer serían toda esta longitud de esta diagonal y toda esta otra longitud de la otra diagonal. Bien, entonces por acá también por notable, o por eje de simetría, como ustedes deseen, porque recordemos que esta diagonal de acá se comporta como un eje de simetría, lo cual significa que si esta longitud es 4a, entonces esta longitud de acá también debe ser 4a. Ahora, por acá nosotros tenemos un triángulo notable, ¿no? Y si nosotros aplicamos un notable, este es el cateto que se opone a el ángulo de 30 grados. El otro cateto sería esa longitud tan solo que por raíz de 3. Entonces, esta longitud de acá sería 4a por la raíz de 3. Y miren, ya tenemos todo. Ahora falta encontrar la relación solamente. Entonces, bd sería toda esta diagonal. Toda la diagonal sería 4a más 4a, que sería 8a. Entre, por acá, toda esta longitud, ac, que sería 3a más 4a por raíz de 3. Ahora, lo que vamos a hacer es factorizar en el denominador el valor de a. Por acá factorizamos a y nos quedaría dentro. Sería 3 más 4 raíz de 3. Podemos simplificar a. Y el resultado sería 8 entre 3 más 4 raíz de 3. Esta sería la respuesta. Como ven, una pregunta muy sencilla, siempre y cuando se conozca la parte teórica. En este caso, se tendría que conocer algunas propiedades sobre los trapezoides simétricos. Y también conocer algunos notables. Ahora, si deseas conocer más notables, por aquí abajo en la descripción, también te voy a dejar el enlace de ese video, donde vas a conocer el notable de 8 grados, de 14 grados, de 16 grados, de 31 grados, y otros más. Si les ayudó el video, no olvides de darle un like. Por aquí te dejaré otro video, y no te olvides de suscribirte a este canal, para que esta familia sea creciendo. Y tú, sigas aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!